Tú tienes una carita deliciosa Y tú tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa Pero tu pelo es un desastre universal Ya tengo todo, ya tengo el teatro, tengo todo, tengo el teatro, hablé con Faroni para que venga Tengo 1500 butacas, un teatro espectacular, impresionante ¿1500 butacas? Sí, me quedé ¿No es mucho? No, va a quedar corto, voy a agregar 500 butacas más, banquetas, voy a llevar los bancos ¿Vos sabés que a los costados no se puede por la salida de incendios? Sí, yo siempre lo metemos atrás donde está la consola de sonido Tanta fe tenés Tanta fe tenés Vos y Moria, van a reventar como siempre Sí, sí, pero me parece que es mucho No, no, confía, confía Y aparte la entrada la voy a subir, dólares ¿La vas a subir? La entrada que todo el mundo está pidiendo que bajen la entrada Vos vas a subir la entrada y hablas del dólar blue Sí, sí, van a reventar No como tu vestido, que estás preciosa, carmencita No, no, me asustás, no es para tanto No, por favor, lo que falta es el capocón Sí, falta una figura masculina y estoy buscando yo Yo pensé en este, mirá, ¿qué te parece este? A ver, a ver, este, no sé, este me parece extraño porque no Vos lo contratás, por ejemplo, y se quiere mezclar con las chicas No hay que mezclar las sábanas con los telones Ah, eso es peligroso, sí, es peligroso No sabés ¿Y este? A ver Este dice que corta ticket Yo lo pondría en la boletería Sí, si corta ticket que la venda Que te haga el boletero Claro, si lo sabe hacer A ver, ¿y este qué te parece? A ver, este, bueno, este le gusta firmar autógrafos Se para en la puerta del teatro, al lado de la foto de él Para que se den cuenta que es él Y ahí levanta, ¿entendés? Pero levanta chicos ¿Es gay? Sí ¡Es gay! ¡Es gay! ¡Es gay! Pero a mí me encantan los gays Claro que sí, pero yo pensé que no sabía que era Pero no me encaja en el personaje gays ¡Claro! ¡Vamos! ¡Hola, 10 de acción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cómo están todos los que empezó el lunes! Empezamos la semana de Mejor Alegria del Hogar ¿Cómo están todos ahí en su casa? ¡Hola, majitos! ¡Hola, Flor! ¡Qué linda estás! ¿Viste cómo estoy en la garganta? ¡Por favor! Estoy ¡Vengo del sur! ¡Mucha gira! Para la Marcevina que venía del sur Bueno, directamente le mando un beso a toda la gente de Bariloche, de Neuquén Tengo así, tenía lista de saludos que me fueron dejando papel Así que este beso Y para todos, todos los que me he cruzado por gracias, gracias por tanto cariño y por toda la onda y la buena gracia Bueno, hacemos lucretes como siempre y empezamos con todo el programa que estamos hoy ¡Vamos, pedazos! ¡Aleluya! ¡Fotilla! Yo dije, hoy empecé con todo Me calcé la mini De paillette Hoy me, viste la monjita Maquillada por Rocío Magutino Peinada por Marcelo Hay como siempre Y las billones de las Juanas Ya promediando, mediados de junio Ya dejaste la dieta Empezaste el gimnasio y no fuiste nunca más Bueno, hoy es la semana para replantearnos Todos chiquitos decimos, bueno, a ver Cómo queremos llegar al verano Depende de nosotras Así que nos cuidamos Yo dije, voy a hacer ejercicio Vuelvo a spinning porque esta semana no pude hacer Dos semanas que con mis hijos enfermos no pude hacer absolutamente nada Esto se fue a spinning y retomamos la dieta Pero cuidándonos sanamente ¿Ok? Todas nos proponemos eso, después mañana en el último me van contando Cómo viene la semanita, a ver qué nos pasa Y hoy es el día de la seguridad vial Así que tomemos todos conciencia Por favor, a tener cuidado Porque la verdad que muere muchísima gente por accidente de tránsito Así que hay que tener conciencia vial Hoy, sobre todo en este día, es el día de la camiseta Así que le mandamos un beso a todos los jugadores de fútbol Pero hoy nos visita Carmen Barbieri ¡Qué buen! ¡Estuvo acá en la pelu! ¡Sacó un turno! ¡Qué ganas, qué ganas tengo de hablar con ella! La verdad que me encanta Es la primera vez que viene Y te digo sinceramente, no lo puedo creer Porque justo después de las declaraciones de Karina Ragolini El otro día Yo le quiero preguntar todo ¿Se animará? ¡Hola mi popopo! ¡Hola mi Pipini! Ahora vamos a comer algo ¡Vamos! ¡Diolinda! ¡Soy yo! Gladys, sí Estoy hablando con Diolinda Le estoy diciendo a Gloria y a Nancy Para que vengan para acá ¡Ah, decíle! Sí, ¿dónde están? ¿En la Casa del Azul? Bueno, le mando un beso grande Mi hermana también Sí, mandale un beso a todas Le manda, mi hermana le manda un beso ¡Aló! ¡Vale! 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 Mi hermana, te presento a mi hermana ¡Oh! ¡La chiquita! ¡Hola! ¡Mirá dónde me llega la hermana! ¡Pinche! ¡Mirá qué grande! ¡Gracias a los zapatos! No, no, no ¡Haceme todo el lookete porque tenía la genial idea! ¡Me encanta que vos te has robado ahí para adelante! ¡Me gusta! ¡Vale! ¡Mirá! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué tapotes! ¡Qué lindo zapatos! ¡Me puse estos tacos por tu altura! ¡Ay, me encanta! Yo soy alta No muy pero 1,71 m Pero dije, no, me pongo estos tacos Cuando nunca uso tacos Casi siempre estoy como zapatillas ¡No! Amo, amo, sí! Debe ser por la edad No, y por el escenario también Por la edad Porque el otro día tuve un problemita en los pies Y digo, ay, me duelen mucho los pies Me voy a hacer ver Me hicieron una placa Y le digo al doctor Dígame, ¿cuántos dedos tengo rotos? Porque bailarse para tener americano, malambo Todo lo que he hecho en mi vida Y flamenco Y me dice, le digo, no me diga 6 dedos No hice no 8 De los 10 tiene 8 rotos Claro Pero están soltados, están soltados Uy, porque mucho taco en el escenario Mucho taco, mucho Mucho taco en la calle también Por eso En la calle también En la calle también ¿Cómo te aguantas los tacos hoy? Porque uno se acostumbra A todos Decí la verdad Pero me ha quedado en make-up Siempre está maquillada increíble Peinada, maravillosa Siempre, pero siempre Es que cuando uno va a un programa Que admira a la figura y lo quiere Y quiere a la gente del canal maravillosamente Porque de verdad es como mi casa Es mi casa Yo me pegaba la pestaña Y pensaba... No, mirá Bueno, hablando del mambo Hablando de querer Hablando de querer Justamente Maldo Este de gente ya está Correcte ¿Qué pasa? ¿Estuvo preso el fin de semana? Hola Uy, en la boca Pero en la boca yo... No, 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 no Yo le daría un beso en la boca Pero respeto a la gente con la cual él vive ¿Entendés? Si no, sería incapaz de quedar mal A la gente con la cual él vive No, no te quiero No te quiero Es muy bonito ¿Qué te dio cero? Porque Nair es muy salamero ¿No? Salga de acá Salga Justo me estaba hablando con mi amiga Carmen Que vino... Ay, pero vengo ¿Qué acabas haciendo por acá por la calle? Pero vengo Te hacen un casting, viste Que estoy siempre buscando Una figura... Sí, una figura masculina ¿Para el verano? Sí, para el verano No, pero el verano estoy armando una gran revista Creo que va a ser la más grande que hice Como esta escandalosa que están acá en esta barilla De martes a domingo De martes De martes ¿Viste lo que es un martes? Sí Hace mucho tiempo que no se hace de martes a domingo En Buenos Aires ¿Tú llegaste a hacerlo? Sí, hice En Buenos Aires con chistes grandes éxitos Hice, hice, hice Bueno, pero viste que se había dejado Hermosas ¿Y qué, miren? Yo la estoy buscando una figura masculina ¿Qué tal? Miráame Este da macho, ¿no? Mirá a dos ¿Tú bien? Ay, estoy bien Bueno, malueno Pero yo le digo ¿Pero usted qué es indústico? Pero por... ¿Usted es por encargado del edificio? ¿Qué va a hacer? ¿Ah, sí? Prepárese para los que está acá abajo ¡Ahhh! ¡Francate! 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 Pero miren Podemos salir de gira ¡Francate! ¡Me gustó, me gustó! ¡Francate! 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 Me falta la galera y yo empolgada ¡Francate! 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 Escute la música, la música. A ver, vamos a hacer una cosa, ya que supuestamente usted tiene algún talento, nos vamos a sentar con las chicas acá y usted se va a presentar. ¿Te parece que hacemos un casting en vivo acá? Sí, un casting de verdad. Eso es casting en sábana, eso odio, un casting en serio. No, 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 un casting acá. Háganme un casting en sábana. Después, después. Después habla conmigo. La dejan a ella afuera y arreglamos todo. Venía acá, venía acá. A ver, ¿usted qué talento tienen ahí? Porque de verdad, yo me estoy desayunando porque usted tiene un artista adentro. ¿Qué? ¿Qué? Señoras y señores, con ustedes el competidor de Bossi. Bossi. Te espero acá. ¿Dónde estás? Ahí. Te espero. Venía a desafiar a este imitador. ¡Ah, imita! Imita, señores, cantantes españoles. Ese es mi... Es mi tarde. ¿Sí? El primero. A ver si lo descubren. Para nosotros y para los que están en la casa. 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 ¿Qué está haciendo? Tengo más, tengo más, tengo más, tengo más. Ahí está. Este con las manguitas de acá. A ver. Mentirosa. Más de pinta, pánalele. Mercedes Sosa. No, no. No, no. Pichu. Pachi, pachi, pachi. Pachi, pachi. Pichu. ¿Qué es pichu? Pachi, pachi, pachi. Mentiroso. Mentiroso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde vueltas? ¿A la escuela de Beto César? ¿Cuál es la escuela de Beto César? Coracón. Ven y a fe. ¿Dónde está el wiki? ¿Dónde? Coracón. Ay, el rato. No, pará, pará. No, este lo saco. Este lo saco. ¿Cómo se llama? Rafael. No. A ver, esta vez. La pita siempre ha sido así. Manolo Galván. No. Bueno, el último. Con este lo rompo, ¿eh? Con este lo rompo. Es un escambambo. Es un escambambo. ¡Ah, sí, conga! ¡Ah, sí, conga! ¡Se le decía! ¡Alcides! Si no lo hizo, sí. No lo hizo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmen, querida? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va a hermoso, bella esta mujer, eh? Vaya a laburar, vaya a laburar. La verdad es que me sirve a mí, ¿eh? A mí me sirve. No como artista. Ay, me sirve para el equipoteque de atrás. Perdón, perdón, perdón. Para que levante las cosas de la hostilería. Porque yo veo con fuerza. Agarro, puedo ver a la bebé. Me sirve para que... Te sigo, te sigo, Carmen. Yo lo uso a él, ¿eh? Yo lo uso para todo servicio. Bueno, te comunico que va a ser imposible, Carmen, querida. Ay, qué bien me vine de atrás. Ojo. Naim, yo te... Usted se calla la boca. A ver, que estás nerviosa. Usted se calla la boca. Esto es imposible, Carmen, querida. Sabés que te admiro muchísimo. Pero Naim no va a poder ir con vos. ¿Qué sos la manager vos? Él le hace el mantenimiento únicamente a mí. Y tiene contrato de exclusividad conmigo. Así que usted se calla la boca y no se me hace la pista. Pero cuente todo el tiempo. Trabaja todo el día. Mira, no importa si usted está libre para que me haga el mantenimiento a mí. Tendremos que negociarlo. Pero solo una cuenta sola porque va a mantener esto. Mi amor, ese corvo pide pista, Carmen. Y ese es el saldo. Bueno. Ay, qué milano que estás hoy. Qué milano que hay que decir. Lo primero que encontré. Ay, Carmen, te quiero decir algo, mi amor. A mí me encantaría participar de tu obra. No, que después se va. Ahora que se ha colpado y se fue. Sí. Hacé el cuadro de Cleopatra que se lo montaste todo para ella. Y después de hoy se lo viste en la capeta. ¿Qué hace eso? ¿Qué pasó? Un día se atacó y se puso. Se atacó en el cuadro. Y abandonó el cuadro. ¿Viste? ¿Te acordás? ¿No te acuerdas? ¿Por qué? ¿Te acuerdas que me desgarré la pierna? ¿Te acuerdas antes? ¿Te acuerdas que se te cayó la peluca? No sé qué pasó. Ahí, vaya. ¿Se olvidó? No me acuerdo. Bueno, yo lo único que te parecí. Pero igual estaba hermosa. No es Cleopatra. Hácelo en primer plano. No te lo pido, por favor. Andá que te está llamando más joven, andá. Mirá, mirá aquí la cara de esta mujer. Vamos, vamos. ¿Y el libro? Vamos, ven. Vamos, ven. Vamos, ven. Chao, Carmen, chao. No importa. De alguna forma lo vamos a solucionar. Claro, vamos a hacer. Y alguna vez no me podés mantener porque ningún hombre me mantuvo. Chao. Chao. Yo les voy a decir una cosa. Yo no sé si este te va a servir, pero creo que acá hay un vecino que te va a encantar. No me digas. Sí, mirá, vení. Acá tenés, es maravilloso. No, mirá, mirá, mirá. Te encanta el vídeo. Y la salida a la calle, por favor. Es Milton este, Milton. A ver. Mirá. Ay, no. Es Milton. Milton. Hola, Milton. Vení, salí, Milton. Mirá, te presentes. Porque justo estás haciendo un casting. Sí, Milton. Son los chocos que me como yo siempre. Ajá. Vení, Milton. Milton, mirá que es Milton. Mirá. Hola, hola. Hola, Milton. ¿Se lo come? Dice, ay, qué bonito. Milton, parate y gracias. A ver. ¿Trabajaste alguna vez de actor o Milton? O de algo. Sí, de él no puede hablar. Él no tiene prohibido hablar. Ah, no, habla él. ¿Con la cabeza así o no? ¿Trabajaste de actor? No sé si así o sí o no. Más o menos. No. No trabajaste. ¿Bailaste alguna vez de bailarín? Ah, mirá. Me gusta, ¿eh? Me gusta. O sea, a ver y de actuación. No, a ver y de actuación, eso. Claro, si habló como actor. Claro, cara triste. Hay una cara triste. Una cara alegre. Una cara sorprendido. No. No. Es Karina Schelinek. Yo te digo, me encanta. Yo te digo, no sé si va para actuar, pero mirá, sacate la revera. A ver, sacate la revera. Me da, eh, me da. Mirá lo que estoy buscando es ese, ¿eh? Yo no sé si vos, ¿qué no hable o no? ¿Se va a sacar el pantalón? No, el pantalón no. ¿Pero qué no hable? ¿Podemos por el horario? Mirá, Carmen. Pero después que me voy de acá, en el camarín, ¿se puede sacar el pantalón? Obvio, en el camarín, pero decíle al Fernando, decíle, Fernando, acá no me entra nadie durante una hora. Es decir, yo quiero probar la tonicidad muscular. Claro. Es bonito. Es bonito. Le tengo cara conocida a este. ¿Ah, sí? Sí, me voy para el lado. Sí, pará. Lo que pasa es que estoy con él, después cuando me descalzo quedo un poquito más abajo. ¿Cuánto me dís? Un metro, no puedo hablar, ni puedo hablar. Yo le digo, un metro ochenta me dís. Mirá cómo es divino. O sea, bien. Digo, sí. Si te sirve por un espectáculo, vos así, ¿le podías armar un cuadrito musical? Yo le puedo armar cualquier cosa. Si me gusta, total, yo soy la directora. Claro. Exactamente. Bueno, entonces, Milton, después nos dejá la tarjeta. Sí. Primero te hace el casting, mi hermana, después te vamos con... Es para el casting. Ok. Gracias, Milton. Ay, yo quiero hacer un... Además, es muy lindo de cara, no solamente tiene buen cuerpo, ¿no? Yo quiero hacer un casting. ¿Vos tenés la tarjeta? Andá, andá, andá. Andá, 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 andá. A mí, andá, andá, andá. A mí, andá, andá. A mí, andá, andá. A mí, andá, andá, andá. A mí, andá, andá. Vos probálo, vos probálo y después vení a contarme. Cacho, buenas. Yo no sé qué pasa hoy. Estimado público, buenas. Cacho, ¿qué hay acá? Eh, vengo a presentar la rutina porque sé que estás haciendo un casting sábana. No, no, no. ¿Casting? Sí, para humoristas. ¿Humoristas? Para Carmen, para Carmencita de Gomoria. Pero qué chusma que son. Fernanda, ¿qué tuiteó Fernanda esto? Ya me lo puedo hacer. Pero está bien porque la cosa... Hola, ¿qué tal? Hola, después me podés hacer una foto. Sí, ¿cómo estás? Una fotito. Ay, no, 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 otro beso en la foto. Usted, este lo conoce, este es un sábado. No lo conocemos. Yo le voy a decir una cosa. ¿Usted, Cacho, también tenía algo armado? Sí, tengo una rutina que va a explotar. ¿Qué se da? Sí, pum para arriba. Vamos a sentarnos. ¿Nos sentamos a ver? Ay, me encantó, ¿eh? Me encantó venir acá porque no imaginé que iba a encontrar tantos... Tengo unos chistes que se van a dar demasiado. ¿Qué pasa? Yo te lo voy a decir. Carmen, tanto de reality show, la gente ahora quiere estar en la tele, entonces es cualquier cosa. Sí. ¿Te das cuenta? No, pero... El tema de la tele es... No, pero lo veo Postalina. Es una enfermedad, ¿eh? Lo veo Postalina, Postalina, se van a dar demasiado de risa. Dice, ¿usted qué hace? ¿Estándar? No, humor. Hago chistes. ¿Hace chistes? Sí, cuento chistes. ¿Hace o cuenta? Cuento y hago. Y los escribo yo mismo. ¿Ah, los escribo? Sí, los copio. ¿No los saca de internet? Los copio de internet, pero los escribo. Ah, bueno. ¿Ves aquí tipo Landricina, tipo Cacho Buenaventura? Esos cuentan historias, me parece. Tipo Jorge Corona. Ah, también. Ojo con el horario, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo con el horario. A mí me encanta Corona, pero es subido. Bueno, resulta que un tipo se le está incendiando, vive en una casa rodante, ¿no? Sí. Y se le está incendiando la casa rodante y llama a Logomedo y dice, ¿qué hago? ¿Voy yo o vienen ustedes? ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Es conocido, pero la gente se renueva. Claro. ¿Le pasa que vos de Chile te los conocés a todos? Todos, sí. ¿Y has trabajado o no? Sí, sí, he trabajado y he salido con todos los cómicos que hay. ¿Por eso? Porque hubo. Son cómicos políticos. ¿Vos no dejaste? ¿Vos no dejaste? No te digo. Pero hace mucho tiempo. Yo quiero hablar de todo. Ya vamos a hablar. Vamos a hablar de todo. Un capitán se está escapando del barco porque se inunda y se hunde el barco. Entonces le dice a Logomedo, rompese bien y nos vamos, y nos vamos en los botes. Dice, pero hay mujeres, ¿eh? Como para que hagas sexo. Entonces yo, ¡ah! ¡Ey! Es muy malo. ¡Eso es! Y el remate anduviste ahí patinando, ¿no? Bueno, casi. Vení para también, lo dijiste bien. ¡Primer acto! A ver. Le dice, Matías Salé. ¿Matías Salé? Pero yo ya estuve en Matías Salé dos años. ¡Estás enfermo! ¡Ay, Dios mío! ¡Primer acto le dice que era un cubano! Pero tan guinipú, tan dulce. Y con esto, todo el tiempo tan embelesado, besando gente. Amiguito, amiguito, amiguita. Hace cola para besar al público. Hace cola. Cualquier lado, entra a los aviones y besa de la primera fiel hasta la última. No se contagia de nada, ¿viste? No. Ni una gripe, nada. ¡Qué suerte que tiene! No, pero si hace cola es divertido. Claro, no puede. Una cosa. Primer acto. ¡Está bien! Primer acto. Le dice un cubano que barra la vereda y no lo hace. Segundo acto. Le dice un cubano que barra la cocina. ¿Sabés qué? No lo hace. Tercer acto. Le dice un cubano que barra el comedor y no lo hace. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? Chico, no barro. ¡Está bien! ¡Este me cantó! Está bueno. Está bueno, nunca lo había escuchado. La verdad te digo, el casting va quedando, ¿no? Ese que va quedando. Ese que va quedando. Otro. A ver. Se olvidó. Tenía hasta ahí de chiste. Se ha terminado chiste. Bueno, sacá la duda. No, no, te saco otro, te saco otro. Un actor con su formación. Invitaron a un gallego a jugar al polo. Ah, sí. Sí, todavía está allá. ¡Está bien! Y es cortito, es un tinte corto. Me gusta, porque eso tiene que ser una seguidilla de cortos así, una metralladora. Primer acto le dicen a Gina que le invitan a una quinta y le dicen que se siente un pantalocito corto. ¿A quién? A Gina. Gina. Segundo acto le dicen a Gina que le invitan a una quinta y dice que se siente un pantalocito corto. La ciudad de la piscina y la quinta tiene un pantalocito corto. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? ¡Venite con George, Gina! ¡Está bien! Venite. Está bueno. Se vino preparado para los bis. Yo le digo, no, sinceramente no lo puedo creer. ¿Quedo o no quedo? Y uno más, se cague. A ver. Otro más, esto es otro más de la cola de Beto César viene también. Beto César, esto me lo contó Beto César. No, no, no me lo contó Beto César. Resulta que... Uy, qué cuesta. Bueno, bueno, para que baje la ficha, baja la ficha, baja, baja, baja. ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra eternidad? ¿Cuál es? Desde que el hombre termina hasta que la mujer se va del departamento. ¡Está bien! Otro, otro. Vamos a pedir eso. Vamos a reírme. Dale, dale. Pero si va a tener mucho. A ver. Tranquilo, tranquilo. Que viene, que baja, que baja. Dale, va. Va, va, va. Ah, no, porque ustedes saben lo que creo que les falta. Es como hacen algunos cómios que dicen... ¿Vio cómo dice el coronel? Dice, ¿vio Don Nacho? Le falta como hacer algo. Sí, un poquitito interactuar. Interactuar. Un cuento más largo. Interactuar no más largo. Pero diga, pero tenés que tener una platea. Claro que tenés que actuar. Y la tuvo acá la platea. Nosotras somos. Claro, nosotras somos la platea. Sí, claro. Le vio de Doña Florencia. Le falta donar un poco más. Le decís, vamos, el aplauso. Y mientras aplaudimos, vos pensás. Resulta que esto es un gasego a un avión. ¿No? Sí. Y como era. Como era, dice. Como era, me gusta. No, no. Vio Doña Florencia a un olor y en la mitad. Un olor y en la mitad. Me encanta. Entra un avión y se golpea con el borde de la puerta. Pa, acá. Mira, dice DC10. Y hace pa, pa. Está bien. Otro. Otro. Me encanta, me encanta que vino Carmen. Teniste preparado, ¿no? Mirá que es un casting muy importante para el nuevo espectáculo de Carmen en el verano. ¿Por qué las mujeres? Ahora está en el tabariz, así, rompiendo todas las noches y queremos casting para el verano. Doña Carmen simultáneamente. ¿Por qué las mujeres ven las películas porno hasta el final? ¿Por qué? Porque están seguras que después se casan. Eso es muy machista. Muy machista. Muy machista. Tengo otro machista más. A ver. Ah, mira. A mí me gusta. ¿Cuántas neuronas... ¿Cuántas? Cuatro. ¿Por qué? Una para cada ornalla. ¡Está bien! Hay que matarlo. Acá afuera. Acá está. Yo les voy a decir una cosa. Hasta ahora me gustaba, pero el último... Igual se lució bastante bien. Me gustó, ¿eh? ¿No? ¿Me firma? Sí. ¿Qué es cierto? No, este se lo dejo por si me necesita, me llama acá. Es cierto. Hay una mujer desnuda. Yo no lo puedo. ¿Por qué? Yo no lo puedo. ¿Usted? Bueno, es el que tengo yo. Yo reparto a los hombres. Los hombres le gustan a las mujeres. Lo tengo que trabajar. Se lo llevo. Se va, bueno. Chau, gracias. Chau. La verdad estuvo bastante bien. Chau, chau. Atorrante. Mucho atorrante. Es, no. Mi amor, las noches que habrán tenido. Pero yo te digo una cosa. Con los hombres no tuvimos suerte. Vamos a ver qué pasa con las mujeres. Porque tengo una sorpresa para vos. Vení. ¿En serio? ¿Con mujeres? Me muero el amor. ¿Me muero el amor? Y ahí, Gaby. Ay, lindo. Ay, hermosa. ¡Gracias al padre! ¡Ay! Mirá. Fáltala acá, mi gerno, mamí. Ay, acá, mi gerno. Pero mirá. Nos está viendo. Le mando un beso. Pero mirá. ¡Oh! Mirá lo que es esto. Lo que son los brillos. Pero mirá. Ay, bien patines. Bien roles. ¿Una? Sí. Está todo bien. Mirá mi hermana, el cuerpito. Dale, Gaby. Sí, bien. Dale, ya. Tu hermana parece el mariente de esto. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay problemas en los pies. Pará, pará. Bajá. Vení, Gaby, bajá. Me voy a poner muy difícil bajar. No, no, no. Vení, vení. Acá no vení. ¿Qué está acá? Vení. Vamos a subir, Carmen, porque ahí hay una escalera. Vamos a mostrarle. Porque no saben cómo subió. Subió así como una viejita y Carmen dice una... Dice una vez no puede... Con problemas en las piernas. Exacto. Acá tenemos tres escalones. Ay, lo que son las falsas. ¿Viste? ¿Cuál es? Ah, todo de péndulas. Gracias a péndulas que nos trajo ese toque maravilloso. Mirá lo que son esas coronas. ¿Cuál es el secreto para bajar una escalera, Carmen? ¿Por qué tenés acá? El secreto es estar segura. Esa ya varias veces. Practiquemos acá, a ver. Estar segura y vos lo sabés muy bien. Claro. Y sabés lo más importante. Y tocar con el talón. Tocar con el talón en la escalera. No, más que nada, uno sabe el tema ahora de los zapatos con estos tacos. Es peligroso. Para eso, para mí, una vedette tiene que usar una sandalia de un taco no más de 10. Sí. No me importa si es bajita, porque todas quieren, son enormes. Claro. No, 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 no. Y la plataforma no queda bien tampoco. No queda bien la plataforma, porque además te deja cuadrada. Es como estar dentro de tu sobredón, más mesita de luz. Por ejemplo, este zapato, a mí no me gusta, por ejemplo. Este zapato para una vedette. Para el escenario. Para el escenario. Para la vida, sí. Para la vida, me encanta. Pero, digo, para un sketch. Sí, para la sand. Pero es verdad, me gusta la sandalia también. La sandalia. Pero la sandalia es como que. Pieden nudo, tal cual. A los hombres les gusta una sandalia, una liga, una tanga. Sandalia y tanga no me iban a que no garpa. Y diría la Gabiger, ¿cómo estamos de uñas? Y que las uñas vienen hechas. No cortar el pato a patada, viste, así tipo, no. No saltar del esmalte. Nunca. Bueno, y el tema de bajar los escalones, porque son los escalones más que la escalera, pueden ser 30 escalones, pueden ser 10 o 3, como hay acá. Sí. Pero sin mirarlos. Entonces vos tenés que calcularlos. Y entonces los tenés de acá, de acá, de acá, de acá. Y ya bajaste. Claro. No es difícil. Pero, lo que pasa es que se hacen las modelos, que ahora cruzan las piernas para caminar. Y no es así. La verdad es que solamente... Ahora es que se hacen esto, mirá. Sí, eso. Eso, sí. Y no queda bien. Para una pasarela sí queda bien. Exacto. Pero para una bajada, para bajemos las dos. Porque para bajar tenés que tener como si fuera una galleta de agua entre las piernas. Bien, poneme una música, ahí está. ¿Cómo me veo con vosotros? Me encanta ver. Y dice aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es difícil. Hay que estar segura, nada más. Me encanta. ¿Vos sabés bajar las escaleras? Hay que estar segura. Mirá, está crujera. Me gustaría ver. Baja mi hermana. A ver. Gladys Flor del Monte. Tranquila, tranquila. Poco con la música, Manu, ¿eh? ¡Eso! ¡Muy bien! No, no, no. No le pongan esa música. También le pusieron una follera que es difícil. Prefiero la pierna desnuda, ¿sí? Sí. Sí. No, pero había que taparla un poco. Había que taparla. A la gente que está comiendo. Porque se asú. Dale. 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 A ver, la música. Simpática. Vamos, dale. ¡Eso! 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 Ahora, va primero, va primero. Cuidado. Ahora vamos. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Fernanda! Mirá, mirá. Fernanda, que de corazón hable por las plumas. Igual yo le digo una cosa, con shortcito no vale, ¿eh? Con shortcito no vale. ¿Qué es lo que se estafa? Decime qué se estafa. ¡Eso, que se lo saque! ¡Eso, que se lo saque! Muy comparsa. Esto es muy carnaval. Muy caro. Que me gusta, ¿eh? Pero no es para la revista. A ver, Nancy. ¿Para acá? Uy, Nancy, no. A ver. Bueno, bueno. Ahora, ayúdenme. Por favor, este no lo ve. Nunca vi, compartir. No, pa. Ahorita está anotada, ¿no? Tiene respeto, ¿no? Dale. A ver. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver, la Cleopatra. La Cleopatra. Cleopatra no hay otra igual, ¿eh? Quiero decirte que yo tengo algo preparadito porque estudié con el método de estandilaje. Y te puedo hacer una risa de malvada. ¿En serio? Sí. ¿Ah, sí? ¿Para que necesito concentración? A ver, a ver, por favor. Sí, quiero escuchar. ¿Una risa de malvada? ¿Por qué ya hice acá? Es muy difícil, ¿eh? ¿Para? No, no, Carmen, yo te iba a decir. ¿Qué es la hija de Yanny Leona? Me dio miedo. Un poco miedo a mí, Dios. También te puedo cantar un tanguito. ¿Un tango? No, a ver, ¿qué va a quedar escalera? A ver. Bueno. Hoy se la amaglieti con esas botas. Yo quería mi traje, pero no había para mí. Se ve que no me quieren mucho. A ver, a ver, a ver. Ella va a acabar. Ah, mirá, mirá. Pero también se tapaba. ¿Qué se le va a poner? Tapaba, pero después la destapamos. Ella pidió. Conchero pidió todo ella. ¿Viste? Que al principio te tapaba. Al principio quería un suare, un vestido. Y después dijo, quiero Conchero. ¿Qué le pasa a todas? Para que empiezan a ver a las otras. Empiezan a ver a las otras porque se vamos a contar lo que le pasa a todas. No, 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 no sufre esta mujer con el sombrero. No, por favor, vamos a ver. 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 Muy bien las chicas, ¿eh? La verdad, te digo, me sorprendieron. ¿Quién es que te diga quién, la que más me gustó? ¿Quién? La que bajó con rollos. Ah, ¿viste Nancy? Nancy, muy difícil bajar con rollos una escalera. Y aparte, el cuerpo que tiene. El cuerpo que tiene Nancy. Es buena siendo stand-up, ¿no? Ah, muy buena. Muy talentosa. Toda la gente que está acá es muy talentosa. Sí, la verdad que las chicas tratan el mate. Gladys, sí, ahora sí. Gladys. Un ave del paraíso, mentón. Pajarraco, Gladys. Escuchame, ¿por qué no te sacan el espaldar que debe de pesar? ¿Querés sacártelo? Sí. Sacártelo el espaldar. ¿Cuánto pesa? Vamos a decir cuánto pesa. A ver, no sé, pero lo pongo yo. Flor, ¿cuánto pesa ese espaldar? No sé, pero está hermoso. A ver, a ver, Flor, muéstrame. ¡Ay! ¡Cómo extrañaba! Mirá, Carmen. Sos un ángel. Victoria Secret, mirá. Ah, Victoria Secret, es verdad. ¡Qué bello, eh! ¡Ay, mirá lo que es! Con esto bajo, ¿eh? Che, ¿cómo me ven en el verano? Carmen, te digo, me encanta. Qué lindo, ¿eh? La mochila bien hecha para que no se venga para adelante. Perfecto. Se llama mochila eso atrás. No, 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 está hecho perfecto. Toma, tangalanga, ponételo. Le va con los paisanes que cuestan una fortuna. Y fuerte el aplauso para Carmen Barbieri que está con nosotros. Feliz estar acá. Acá charlando un poco de todo. La verdad que hace mil que quería hablar con vos. ¿Cuántas cosas te han pasado, Carmen? Muchas cosas. ¿Han pasado? Sí. Estos dos últimos años, mucho. Pero en la vida, yo soy una mujer grande, yo soy una nena. Y está bueno que te pasen cosas. ¿Pensabas que te iba, digo, porque vos tuviste una relación larguísima? ¿Cuántos años? 25 años con Santiago. Con Santiago. ¿Pensabas que te iba a pasar esto? No, nunca pensé que me iba a separar. Eso, por eso, de verdad. Nunca, yo decía, no imagino una vida sin Santiago, porque, es más, cuando él estaba tan enfermo y tan grave y la posibilidad de, el riesgo de ahí de morir, ahí estaba. Sí. Estaba, yo decía, estaba más cerca del arpa que la guitarra. Y de caprichoso que siguió viviendo, yo jugaba con ese tema que a Federico, mi hijo, nunca le gustaba. Pero jugaba con el tema porque la verdad el hombre tiene una fuerza. Tienes mucho por el humor, mucho. Sí, todo. Toda tu vida. Y tengo un humor irónico y un humor negro importante. Que te ha causado muchos problemas. Muchos, cartas, documentos y todo. Porque la gente no entiende tú el humor negro. Vos tenés un humor así medio negro e irónico cuando haces un monólogo. Hay que entenderlo. Sí, pero después igual deje un poco porque la gente, lo que vos decís, hay gente que no entiende. No entiende. Y de verdad es complicado. Pero voy a explicar algo, voy a decir algo. No es que la gente no tenga humor, ¿viste? Cuando decís, hoy no tiene humor. No, la gente no entiende ese humor. Entonces ese humor hay que tratarlo con mucha delicadeza y entonces trato, mis monólogos últimamente son más bien light que otra cosa. Pero bueno, volviendo al tema que yo nunca imaginé cuando estaba tan grave. Digo, si se muere este hombre, ¿cómo hago yo vivir sin este hombre, sin el padre de mi hijo? Sin embargo, ¿viste? ¿Y cómo hiciste al principio? Porque ves lo que vos estás diciendo. Lo que vos estás diciendo es algo muy fuerte. Entonces, cuando a vos te pasa una cosa, cuando te pasó todo lo de las cartas. Una hacha, una hacha que me dieron acá. Que me acuesto todavía y me duele, parece que no me la sacaron. Aparte, vos trabajando con él todavía, Dios mío, no quisiera estar en ese momento. Fue fuerte, fue fuerte. Es una, como digo yo, un culebrón que me parece que a la gente lo tiene cansado porque se habló tanto. Yo, por supuesto, soy mediática porque soy del medio y lo cuento. Se enteró la gente, fui y conté. Yo no tengo ningún drama de contar de mi vida algunas cosas. No lo cuento todo. No, yo creo que lo de él, lo que hizo en el programa de Luisito Aventura, que le mandamos un beso que por eso está mucho mejor. Ay, qué suerte que está mejor. Fue tremendo lo que contó él. Sí. Porque te hacen, viste que en el sexo te hacen quedar como la peor de todas. Sí, tengo una mala prensa. Una mala prensa sexual tengo. Pero bueno, ¿qué va a ser? Alguna mala prensa tendría que tener. No, no imaginé nunca que iba a contar algo tan privado y tampoco voy a explicar o voy a decir es mentira o es verdad, nada de eso porque es ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. Estoy, entro en la misma de él. Sería incapaz. Pero bueno, ya pasó y se tenía ganas de hablar y habló. Bueno, está bien. ¿Y el tema del libro? El tema del libro. Ahora, porque vos vas a sacar. Él dice que no lo iba a sacar, pero él dijo que iba a sacar un libro. Que hagan lo que quieran. Yo tengo mi abogada, Rosenfeld es mi abogada y ella está viendo el tema del libro. Bueno, sabrán qué hacer. Yo te digo la verdad. A vos no te gusta hacer, nunca te gustó mandar carta de documento ni te gustó. No, el tema de la carta, tuve que, últimamente tuve algunos pleitos, algunos juicios que tuve que solucionar y bueno, hubo carta de documento y varios abogados y contadores. Se me vino como el techo encima y reaccioné. Sí, hay que a veces entrar. ¿Y qué fue lo que más te costó de volver a estar sola? Digo, a una edad, digo, una mujer grande como vos. No sabía hacer un cheque. No sabía hacer un cheque. Claro, viste. No sabía lo que ganaba. No sabía ir a cobrar actores, por ejemplo, ni en la ventanilla. Se reían cuando dije... Porque vos le dejabas todo a él. Todo, todo a él y a mi manager, que es su hijo, María Noval, y a mi contador. Viste que no, pero eso es muy común que pase. ¿Qué era mi contador? Pero es muy común eso que pase, porque a María Carla le pasaba lo mismo con su primer marido. Lo que estoy escuchando ahora, que a muchas mujeres... A muchas, le pasó lo mismo y le hizo desastre con la fortuna de ella. Entonces, de verdad... No sé si Mirta Legrán, creo que contaba la otra vez, no sé quién más decía, alguien contó que no manejaba nada de lo económico, de la parte de cobrar o de pagar. Es que es difícil cuando trabajás tanto, digo, vos que sos directora, de tus espectáculos, que manejás una casa, que tenés una familia... Hoy, antes no era directora de mis espectáculos. No, pero igual te metías mucho. Sí, todo el tiempo, toda la cosa musical era mía. El casting, el vestuario... Vos sos como yo, así pesada en la hora de producir. Entonces, de verdad, era un trabajo. Por eso, quizás te lo dejabas para él, que le gustaban los números, ese tipo de cosas. Sí, además es muy ordenadito. Y hoy te arrepentís. Sí, hoy me arrepiento porque ordenadito, de ordenito, nada, porque tuve un problema que, gracias a Dios y por suerte por todos mis abogados y contactos que tuve, estoy solucionando mis problemas. Pero, por supuesto, no van a quedar afuera, ni Santiago, ni Mariano, ni Maskin, que era mi contador, de los problemas que yo me he metido, sin saber. ¿Te ocasionaron muchos? Sí, no puedo contar todo lo que pasa. Pero sí, sí, me han dejado un problema grave, que lo estoy solucionando, pero no van a quedar afuera ellos. Y sobre todo que vos... Está mi nombre. Estás trabajando un montón, hace muchísimos años, que venís con una serviza de trabajo fuerte. Gracias a Dios. Entonces también has facturado muchísimo y hay como muchas cosas, medidas turbias. Mirá, yo te voy a explicar, yo me hago cargo de todas las cosas. Y yo soy una mujer muy transparente y además legal. Si hay que llegar, paren, yo quiero, digo, paren las cuentas, ¿qué hay que pagar? Quiero que todo esté limpio, claro, un blanco. Y cuando veo que las cosas no estaban bien, estaban turbias, hoy me doy cuenta. O sea, después que me separé, empezaron a caer, digo, cosas que me dejaron helada. Y hoy me estoy poniendo al día. Pero yo soy la responsable porque yo soy la que generaba el dinero, está mi nombre y el de nadie más. Pero los que manejaban todo eran estas tres personas que se van a tener que hacer cargo. Te lo digo de corazón y de verdad porque lo dicen mis abogados y mis contadores. Van a tener que hacerse cargo porque me han metido en una cosa que yo no tenía idea. Pero no tenía idea porque soy una vaca echada. Esa es la palabra, yo soy vaca echada. Ay, bueno, yo trabajo, me pongo la pestaña, hago los espectáculos, me meto con Gaby Gar a hacer el vestuario, a comprar las plumas, a juntar las piedras que caen del suelo. Soy una obrera del trabajo. La cosa del dinero y de los papeles lo manejaban ellos. Por supuesto que está mi nombre y yo me voy a hacer cargo. Pero ellos también se van a tener que hacer cargo. Porque me han metido en una gruesa, gorda, fea, que ya estoy saliendo porque todo está en claro y toda mi vida está en blanco. Y así seguirá. Yo pensé que estaba así antes y no estaba todo tan bien. ¿Y qué es lo peor de que te dejen por una más joven? Que me dejaron por una más joven. Viste que, digo, ¿dónde pega más? Hizo bien, hizo bien. El cambio fue bárbaro. Hizo bien. Es decir, la infidelidad yo se la perdoné al otro día. Lo que yo no perdono son las otras cosas que no voy a contar porque hay muchas cosas que no conté. Porque dicen, ¿cómo se separó? Viste, las mujeres perdonan, ¿eh? Y los hombres también la infidelidad. Se tiene que perdonar. Entonces, como si estás casada o no, que estás... No, sí me casé, pero ahora, pero sí, pero tuve 15 años. 15 años. Es un número. Es un número. Y yo 25. Una infidelidad. Y la parte de la pareja pasa por diferentes momentos, por diferentes... Y yo te digo, se tiene que perdonar, se debería perdonar, porque se tiene que entender la infidelidad. Pero no la trampa, la mentira, la mentira que a veces es más grande, la falta de respeto dentro de tu propio trabajo, te la sientan al lado, te la hacen en el avión con ella, te la sientan en la cena. Hola, Lau, vení. Ay, mi amor. ¿Cómo andás, Laurita? Laurita, yo también, mi amor. Vení, se trata. La quiero, la respeto, la admiro. Esta mujer es maravillosa. Muchas gracias. Me encanta que estén juntas. Claro. Cuando las veo, ay, me... Gracias, cariño. Y dejo de hacer las cosas. No siempre estoy en mi casa, pero cuando estoy en mi casa, dejo de hacer todo para escuchar esta parte. Es linda. Que es lo que más me gusta, porque... Bueno, entonces, la otra que escucha esta parte, que le mandamos un beso a Graciela Borges, que cumpleaños hoy. Ay, Grace, que siempre es fanática, le mandamos un beso. La amo, Graciela. Está mejor, ¿no? De su accidente. Bueno, ¿y sabés qué? Todas las mujeres estamos con vos. Esa es la realidad, todas estamos con vos. No es un River y Boca. Yo nunca pretendí... No, River y Boca, no. Pero escuchá, me sale Karina Rabolini a decir que fuiste la novia de Cielo en el 18. Franchilla que te amaba, Porcel que te amaba, Val que se olvidó, y nosotros estamos con vos. Es que te digo, para mí salió todo esto en un momento justo. En un momento justo que digo, mira, una mujer muy amada. Pero fui una mujer, ¿de verdad? Claro, genial. No, sí, fui muy amada y amé mucho. Soy de esas mujeres que aman demasiado. Es el libro maravilloso que estoy leyendo, que me regaló Moria. Pero no me arrepiento. No. Yo amo a los hombres. Sí. Y amo el amor. Somos dos, a mí también. Y amo el amor. Sí, yo también. Por eso digo también amo perdonar, porque es una manera maravillosa de entender que el ser humano no es fiel. Porque no es normal que después de tantos años sea fiel, pero... No se depende. No, no, pero perdonar, está bueno perdonar. Pero ustedes tenían una buena relación así. Excelente. Íntima, digo. Pero es que nunca hubo... Siempre se los veía juntos. Nunca hubo una crisis. Eso fue el golpe, ¿entendés? Pero volviendo a los amores, que todo el mundo habla ahora con nombre y apellido, te hace unos nombres fuertes que yo los escucho. No, podrías haber sido primera edad. Primera edad de la provincia. Mirá vos, la gobernadora. Esa es mi falla, ¿ves? Qué ojo, ¿no? Vos también... Claro, Franchela se me va para el otro lado. Porque la verdad que nunca te fijaste en la guita, en el poder. Para nada, pero cuando yo salí, hace muchos años estamos hablando de esto, los chicos no eran... Los chicos, digo. Bueno, estos hombres... Pero después tampoco. Un Franchela al que manda un beso a su mujer y a toda su familia. Porque no quiero que se sientan incómodos. No, años atrás. Fuimos noviecitos, pero él no era Franchela hoy. El Franchela de hoy. Y Scioli no era Scioli de hoy. Éramos chicos. Y Beto César no era nada. No, no, también. No, sí, no. En ese momento tenía un... Tenía un lobo. Él tenía un dúo, los Blue Jeans, que funcionaba muy bien. Él tenía ya una carrera hecha y este... Pero tampoco eran hoy los personajes que son tan importantes. El único que era de Santiago, incluso con vos, vivió lo peor. Pero aparte vos con mucho compañero. Porque yo a veces, viste, el tema del compañero, como que no me gusta. ¿No? No, nunca me gustó. Viste, dos que se maquillan sobre el mismo techo, para mí es como que la ecuación... Tenés razón. ¿Viste? Demasiado. Mucho. Porque si no estás como hablando todo el tiempo de lo mismo. Es como que nunca cortás. Lo que pasa es que yo trabajo y trabajé tanto y no me cambiaba de ambiente. Es decir, no iba a otros lados. No conocía a otra gente que no fuese del ambiente. Como decía Lacan Poy. Lacan Poy decía... ¿Qué habla la gente que no habla de teatro, de cine, de televisión? ¿Qué hablará? Reconozcamos que yo no era la pareja, vos no eras la estrella. Era más Santiago. No, no, sí, Santiago soy. No, por eso. Cuando vos te convertiste en la estrella que sos hoy, y él fue quedando cada vez más atrás, ahí fue donde se acordó que había chicas de 20, viste, que podían hacer algunos favores. Digámoslo. Bueno, no sé, mira, yo no sé si Santiago fue infiel antes. Quizás también lo fue. Yo tenía tanta fe y tanta confianza que nunca preguntaba a dónde iban y por qué tardaba tanto cuando salía. Así que podría haber hecho... A él salía, se iba mucho tiempo. Sí, hacía bancos, dice, voy a hacer bancos. Sí, pero lo tuyo... Y nunca me trajo ni un banquito así chiquito. No, pero la estrella... Y una escalerita me trajo. Qué guapo, a ver, ¿me va a hacer banco, te digo? Tardaba, es seis horas, un día fue a hacer banco. Era para mí o para Flor. A mí o para vos, para vos. Hablando de bancos. Hacer banco, ojo. Digo, voy a hacer banco, no me trajo ni un banco de plaza. No, digo que hablando de banco fue un tema de la infidelidad y un tema del dinero. O sea, encima peor, porque encima que te engañan... A él le molesta mucho porque él dice que yo miento con este tema, pero no es que yo mienta. Y tampoco estoy dando ningún monto porque dice, ay, un día dice una plata. No, 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 no. Se habló, se hablaba. Yo nunca dije 400 mil dólares, 500 mil dólares. No, no, yo no hablo de monto, pero sí que tengo... Me ha dejado una deuda muy importante. Igual yo a mí lo que me pasa a veces con ciertos hombres o con parejas que se separan del espectáculo que quieren por ahí plata que no le corresponde en general, ¿no? Digo, es bastante complicado el tema. Pero, por ejemplo, vos que claramente se pueden comprobar todos tus ingresos y los de él también. Sí, claro. Yo a veces digo, no está bien en un hombre que diga, bueno, yo la verdad tengo dignidad y bueno, lo tuyo es tuyo, yo he trabajado, sé lo que he trabajado y me llevo lo mío y no quedarse con lo que no le corresponde. A mí me parece que esas cosas son de cuarta. Me parece que el hombre se debería ir con lo opuesto. Cuando una mujer le dio toda su juventud, toda su confianza, lo atendió, se hizo de enfermera, de amante, de cocinera, le dio un hijo, yo creo que se tendría que ir con lo opuesto. Pero en este caso, en mi caso... No solamente hizo todos los gustos, porque vos cuando iban a comer, yo me acuerdo, que siempre comentaban, lo tenías y vestido lo impecable. Fue un mensaje que me mandó mi mamá, mi mamá que le mandó un beso, que nos está viendo. Ay, seguro, sí, le mandó un beso a Anita. Mi mamá me manda hace dos o tres días, a la madrugada, me suena y digo, a ver qué le pasa. Y me manda, me dice, mirá, me acabo de levantar y con un antojo me comí una mandarina y le saqué el pellejito a la mandarina porque no me hace bien. Y me acordé que vos a Santiago le sacabas el pellejo de cada uva, de cada uva que él comía y las semillitas. Se comía 20, 40 uvas y vos cada uva le pelabas la uva. Dice, ¿ese hombre se acordará que le pelaba la uva? Le digo, no se acuerda de nada. Se acuerda de otras cosas, pero de la uva pelada no, justamente. No, se acuerda del sexo, pero no se acuerda. No, pero el tema pasa por una cosa que él dice que tiene razón, 50 años de carrera tiene. ¿Cómo no voy a tener un departamento? Y cuando se junta conmigo, él vino sin nada. Yo tenía un departamento gracias a una herencia que me dejó mi papá. Gracias a que mi mamá dividió la herencia en vida y me dio la 50%. ¿Están en juicio? ¿Qué es lo que te reclama puntualmente? No tengo juicio con él, todavía no. ¿Económicamente qué van a hacer? Él me pide que le compre un departamento de dos ambientes, es como si fuese una querida. Federico, Federico, ¿qué es tu hijo? No, mi hijo no me lo pide. ¿Qué título fue? Sí, sí, tengo una querida. Una querida, sí. Él me pide un departamentito, un auto y así está contento. ¿Cómo va a pedir a mí que yo le compre un departamento? Me encanta. No, no lo compre. No es bárbaro. Es un momento como director, como autor. Sí, claro. Por eso él dice que lo puso en los departamentos que compramos. No, lo que pasa es que él con mi plata se vivía, hace todo con mi plata. La que ganaba siempre era yo. Claro, iban de viaje. Sí, sí, iba últimamente de viaje, iba yo sola. Y tenía cosas que hacer acá, bancos. Qué fuerte. Les encanta, chiquita. Y menos mal. Esto es bien de peluquería. Esto es la peluquería. Esta es la peluquería. Esto es la peluquería. Esta es la peluquería. A la décima potencia, más o menos. Y te digo, menos mal que Fede, a pesar de todo lo que Fede tuvo que ver con toda esta historia, es un chico grande. ¿Cómo vivió lo último? No. ¿Este último que dijo el padre? Es un chico grande también. Porque de verdad, yo te juro que lo escuché cuando le fueron a preguntar a los cronistas, viste que de verdad esto es así, porque los chicos tienen que hacer su trabajo. Pero este le está preguntando de las relaciones. De la mamá. De la mamá y de los padres. De la mamá. No, pero de los padres. Vos decís, ¿a dónde fuimos a parar? ¿Entendés? Es lo que hicimos. Pero es lo que tiene Santiago que me echa la culpa a mí, que yo soy la bocona que hablo yo. Pero él le decía a los chicos, digo, ¿ustedes escuchan lo que me están diciendo? Y él decía, buen provecho. Pero es fuerte. Cuando yo decía, buen provecho. Estás hablando de tu mamá. Bueno, también tiene dos padres que son dos monstruos. El pobre pibe tiene que bancarse a estos dos padres, que no es fácil, ¿no? A Santiago y a Carmen. Estos dos padres que tiene, que él se crió. Bueno, acá estamos viendo cámaras que lo quieren mucho y que él quiere mucho, porque se ha criado en este canal. Yo hacía cebollitas y se ha criado en un set de televisión, dentro de un teatro. Y él conoce cómo es el manejo. Pero nunca imaginó que nos íbamos a separar. Nadie imaginaba. Nadie. Movíamos en bloque los tres hijos a todos lados juntos. Y en estos términos encima, después de haber tanto amor. Lo que pasa es que esto se hizo tan mediático que Federico, porque todo el mundo me dice, pero es un chico grande, ¿qué va a sufrir? No, no es que sufrió la separación, sufrió la mediatez. Que no me estoy sacando culpa yo. Yo también soy gran culpable de contarlo. Cuando venís a preguntarme, un periodista me hace una pregunta y yo, tac, te la cuento toda, abiertamente. Y eso quizás, yo tendría que haberme cuidado, eso sí me arrepiento un poco. Por Federico, no por Santiago, por Federico. Ni siquiera por mi mamá, que es una mujer que entiende. ¿Y te gustó que se haya subido al mundo del espectáculo? Porque él era otra cosa. No, pues hay las veces que lo llamó Tinelli para bailar, antes de la separación, muchas veces, y la última vez aceptó y lo hizo muy bien. Y sigamos hablando acá con Carmetista. Te voy a decir algo, estamos chuspeando. Sí, decime. Me dicen que lindos zapatos tenés, me dice recién Laurita. O los tuyos son divinos. Son hermosos. Las dos, muestres, muestres. Y estos son también bárbaros. Son amarra estos. Son divinos. Son divinos, pero ¿viste el taco? Sí, impresionante. Tindas cosas, Luciano. Y cuando me dijeron, vino Gorky y me dijo, bueno, Gorky me dijo, tenés que caminar para allá, ah, tenés que ir para allá, no, 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 no. Guarda con este calón, guarda con eso. Y digo, ¿y cómo hago con esos zapatos? ¿Tendré alguien de donde agarrarme? Bueno, pero esa fe, esa fe va a tener. Chicas, me dejan un segundo que les cuente que hoy la noche, sabés Jorge Arrial y Loli Antoneale van a estar con Susana Jiménez. Y vamos a contar un segundito que esta mañana Arrial estuvo con sus hijas en un juzgado porque está el tema de actualizar la situación por la tenencia. Porque ahora hay un segundo paso que sería la patria potestad y parece que la ex mujer real ahora quiere también la idea tener derecho sobre este tema de la patria potente de las chicas, no vamos a hablar más porque son menores, pero sí es verdad la cautelar de que las chicas esta noche no puedan aparecer en el programa de Susana así hay una lupa grande Susana dice va a tener que leer otro comunicado tenés un lindo libro que se ha mostrado con su madre en este mismo programa de Susana Jiménez cuando estaba la madre estaban las chicas que yo recuerdo y ojalá que no pase absolutamente nada bueno, quedó una pregunta pendiente, Carmencita lo del facsingui ¿cómo lo tomaste? ¿viste que cuando uno tiene hijos decís hay cosas que decir? y yo voy a aclarar que no fui yo la que contó que Federico fue el que dijo que había pasado por un momento bravo difícil cuando nos separamos con el tema de las drogas pero drogas cuando se habla de la droga él habla de fumar su cañita no la voy a memorizar ese diciembre en Mar del Plata estamos hablando de marihuana fue bravísimo ese diciembre en Mar del Plata fue bravísimo ¿vos te acordás? yo me acuerdo perfecto vos lo sabés estaba con Tamara que fue toda la crisis vos lo sabés y además por eso te agradezco y te admiro te dije hace un rato cuando entraste porque hay cosas que sabés que no contás y está bueno porque lastima porque duele pero además vos sabés que duele la familia ¿y qué le aconsejaste a él en ese momento? ¿cómo te cayó con Bata Guafrida? pero quiero explicar que él fue el que contó porque se sintió presionado por una señora que dijo que mejor que se fije en su hijo que tiene adicciones y entonces él se sentó en lo de Jorge Real que tiene muy pero muy buena onda con Jorge se quiere mucho y le dijo mira yo voy a aclarar este tema que andan diciendo que yo tengo adicciones yo pasé por un momento muy malo y toqué fondo pero un corto tiempo después me senté yo y me preguntaron ¿es verdad lo que pasó? ¿y vos dónde estabas cuando pasaba eso? como diciendo como madre ¿qué hiciste? él vive solo él se mantiene solo ya hace un par de años mira aparte ¿cuántos años tiene? tiene 19 va a cumplir ahora ay huele chiquito estoy diciendo mal ¿verdad? 24 ¿sabés por qué dije 19? porque él a los 18 o 19 se fue a vivir solo eso quise decir tiene 24 a los 18 o 19 ya estaba viviendo solo hace bastante que vive solo va a cumplir 24 el 4 de octubre qué acto fallido quiero que sea más chico y él contó esto y yo entonces aclaro que yo sí fui una mamá presente porque cuando me entero que me entero por un mail que me manda Julieta Val su hermana como un llamado a atención como diciendo mira que Federico está tocando fondo está pasando por un momento bravo no me gusta verlo así me cuentan mis amigas igual tocando fondo tocando fondo tocando fondo porque lo habrán visto en algún boliche que tomó alcohol digo y este y no lo vio bien Julieta y Julieta bueno hablando de alcohol mirá quién vino está lista no llegamos no tenemos tiempo para el poema pero para cerrar puedo cerrar que todo fue bien que fue una cosa cortita chiquita y estuve presente y estuvo presente su papá y toda la familia y así que y no tuvo nada grave la situación así que pasó vamos a dejarlo pasar por suerte y ojalá que los jóvenes que no sea tan así común como dicen ah fumarse un porro es lo más normal no, no es normal fumarse un porro lo normal es estar normal limpio porque eso está bueno para la vida de uno sí, tal cual me encanta me encanta bueno Estelita no llegamos no lo puedo creer bueno muy contenta muy feliz tiene un poema para mí porque me mandan sí, después te llamo y te lo leo por teléfono no te hagas problema fuerte el aplauso para Carmen Barbieri que pasó por la pelu la verdad te ha sido lo mejor y la felicidad venía adelante venía adelante gracias Laurita ahora nos saludamos que nos sientan acá y toda la gente ya sabe que la puede ver de martes a domingo en el Teatro Tabariz con Escandalosa con Moria Cazán gran elenco así que gracias a Juanjo Cironi que me vistió te gusta que me ponga vestido me encanta me encanta que te ponga vestido estamos en el Teatro Tabariz como dijiste con Moria le mando un beso a todo el mundo muchas gracias a Cristian Ferri que me peina para Miguel Romano que siempre hago esos cortes raros viste acá me cortaron de un abrazo me vuelve loca me encanta nos acabamos charlando de la peluquería así que un beso enorme hasta mañana chau chau malditos vamos chau 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 chau